Informarles que nos hemos reunido con la dirigencia de la UPEA. Básicamente hemos tratado el tema de las auditorías en base al requerimiento que ellos tenían. Nosotros hemos mantenido la posición de que cualquier debate en el tema económico tenía que ser previa a una auditoría. Hemos debatido sobre este tema. Nosotros les hemos mostrado las auditorías que ha hecho la Contraloría General del Estado. Les hemos expresado nuestras preocupaciones respecto a estas auditorías que tenemos, por ejemplo, del año 2014. Donde entre las muchas auditorías que son casi como 35 observaciones que tiene la Contraloría, que entre esas está, por ejemplo, fondos en avance de desembolsados sin descargos, recaudación en efectivo por la venta de valores que se han utilizado en gastos varios, anticipos otorgados en bienes y servicios que no fueron recuperados, inadecuada apropiación contable de operaciones registradas, incorrecto devengamiento de obras y supervisiones contratadas, deficiencia en ejecución de obras, files sin evidencia documental de la otorgación de becas, comprobantes de contabilidad sin suficiente respaldo y sin firma, entre otras que estas son las más importantes. Nosotros les hemos hecho conocer todas estas auditorías. Se ha debatido sobre este tema. Nosotros hemos quedado que vamos a seguir en el diálogo, pero todo debate en el ámbito económico tiene que ser con auditorías, porque nos preocupa todas estas observaciones que ha tenido la Contraloría en el año 2014, y muchas de estas todavía no han sido subsanadas. Tenemos que ver qué pasa con las gestiones 2015, 2016, 2017, y en base a eso es que nosotros seguiríamos negociando, toda vez que en la medida que vemos las auditorías internas que ellos tienen, más estas auditorías que ha hecho la Contraloría, cada vez hay mayores observaciones a la gestión administrativa de la OPEA. Por ello es que nosotros hemos pedido un cuarto intermedio, mañana nos volveríamos a reunir con ellos, justamente para analizar todo este tema de las auditorías, que deberíamos nosotros realizar a la universidad. Un tema que hay que resaltar es que ellos están abiertos a estas auditorías y nosotros les hemos tomado la palabra porque creemos que en el uso transparente de fondos y en la auditoría del uso de las subvenciones que se le ha ido otorgando a la universidad, está la salida a este conflicto. Nuevamente, nosotros les hemos recalcado que cualquier debate, desde el punto económico, va a ir necesariamente por un tema de realizar las auditorías a la gestión de la OPEA. ¿Cuántos puntos faltarían? ¿Por qué casi tienen un cuarto intermedio? Obviamente, lo que ya señalaba el doctor era que pedían sí o sí la modificación a la ley 195. ¿Se ha podido abordar el disco o solamente si hubiese punto de vista en el que trataba? Bueno, en realidad, como nosotros lo habíamos manifestado en la carta que les hemos enviado, el tema de la ley, de la modificación a la ley 195, está fuera de debate. Nosotros ya les hemos mostrado en qué está destinado estos recursos y nosotros no podemos afectar a otros sectores para cumplir con este requisito. Nosotros como gobierno hemos hecho todos los esfuerzos, les hemos asignado una subvención de 70 millones adicionales que se va a ir repitiendo año a año porque ya es un monto que se adiciona a su subvención ordinaria y hemos buscado otras fuentes de ingresos que tiene el Tesoro. Pero el tema de la coparticipación tributaria, nosotros ya les hemos anunciado en la carta misma, les hemos envuelto a decir en la reunión de día a día y hemos manifestado que eso no lo vamos a poder tocar porque eso implicaría que tengamos que afectar a otros sectores. Por eso mismo es que ni siquiera los presidentes de las cámaras han sido invitados a esta reunión. ¿Y ustedes han dado propuestas a la universidad? ¿Ustedes han dado propuestas? No, nosotros lo que... el debate de hoy ha sido justamente el determinar las auditorías en la universidad. En la medida que ellos acepten que están predispuestos a ejercer o hacer las auditorías necesarias a las últimas gestiones, nosotros vamos a entrar en un debate económico y eso es lo que se les ha manifestado, que las auditorías son un requisito para que nosotros sigamos asignando recursos a la universidad. ¿A qué hora se reanudaría mañana? Bueno, mañana nosotros hemos quedado que lo vamos a hacer en la tarde, a partir de mediodía. Nosotros tenemos con los ministros cada uno que atender también nuestras labores cotidianas y en función de eso vamos a confirmar la hora que va a ser después de mediodía. Ministro, ¿se puede subir estos 70 millones en base a la transparencia de estas auditorías a partir de estas acciones? Bueno, en realidad nosotros estamos abiertos a cualquier debate económico. Todo va a estar en función de estas auditorías y de la demostración de ellos de los recursos que necesitan o de las necesidades que tiene la universidad. Ellos nos han presentado hoy un presupuesto que es el mismo que lo habían presentado en las reuniones de las universidades y nosotros también vamos a hacer el análisis de la racionalización de este gasto o de estos requerimientos. Nosotros como obligación constitucional tenemos que garantizar el funcionamiento de las universidades y garantizamos nuevamente el funcionamiento de la Universidad del Alto, pero nuevamente la responsabilidad que nosotros tenemos es que estos recursos se usen de manera transparente. Por eso es que somos muy taxativos en este tema y más aún cuando empezamos a ver este tipo de auditorías que se ha hecho la Contraloría o sus propias auditorías internas que ellos han tenido donde demuestran que sus números no son confiables o que tienen varias operaciones que no condicen con lo que se está haciendo aún en el tema de la asignación de becas que tiene la propia universidad. ¿Esta reunión va a depender de esta reunión? ¿Va a depender de lo que existe en la discusión? Bueno, en realidad ese es un tema que nosotros le hemos puesto como condición. Cualquier reunión que nosotros tengamos con la universidad tiene que ser sin presiones. Vale decir que ellos han suspendido sus medidas de presión estos días. Por eso es que nosotros hemos accedido a esta reunión. En la carta que ellos nos mandaban nos daban 72 horas para que empecemos las reuniones. El diálogo ha sido instalado hoy día a las 3 de la tarde, como ustedes son testigos. Y si ellos deciden ir por una movilización o por nuevamente medidas de presión, bueno, nosotros también tendremos que tomar medidas y por ahí suspender estas reuniones. Pero en este día hace un momento el rector ha señalado que se han cumplido las 72 horas y que mañana podrían iniciar las reuniones. Si en caso sucede eso, ¿el gobierno no viene a hacer diálogo? Las 72 horas, como les decía, era para iniciar el diálogo. Nosotros hemos iniciado el diálogo. Si ellos vuelven a las medidas de presión, bueno, nosotros vamos a tener que lamentar y tomar también la decisión de no seguir con este diálogo. Gracias. El tema de los alcances a los que han llegado justamente dentro de esta reunión. Entre estos se ha tocado el tema de las auditorías. El ministro lo ha señalado que cualquier debate se va a llevar adelante previa auditoría. Así mismo ha señalado que se habrían mostrado las auditorías que se habrían realizado con la Contraloría y, bueno, han expresado su preocupación en esta cartera, ya que se ha dado a conocer que una auditoría de 2014 da cuenta que existen 35 observaciones dentro de esta auditoría que se ha realizado y lo que ha señalado el ministro es que en caso de que la UPEA se movilice nuevamente el día de mañana, como ya lo había antelado el rector hace unos minutos atrás, no podría llevarse adelante lo que es este diálogo, como ya se había anunciado, que ha entrado a un cuarto intermedio. Sin embargo, estamos a la espera justamente de que cerca del mediodía, el día de mañana, el gobierno nuevamente con los tres ministros y el viceministro retomen el diálogo con la UPEA. Caso contrario, si existen movilizaciones, podría no llevarse la misma. Esto ha sido hace unos minutos atrás las declaraciones del ministro justamente de Economía, Mario Guillén, quien ha encabezado esta reunión. Estamos a la espera de que de mañana se vuelva a retomar este diálogo o como lo señalamos, en caso de movilizaciones no se va a llevar adelante nada. Estas son las informaciones.